Ya está con nosotros la presentación ya de Florcita, Florcita Larcón y la vamos a recibir con el aplauso merecido de todo ese maravilloso público ¡Las palmas fuertes! Florcita Larcón ¡Hola, sí! ¡Hola, hola! Gente linda de Cangallo y Urajiaco, ¿cómo estamos? ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba la alegría bajo las penas con mucho cariño para ustedes, Florcita Larcón! En esta bonita noche he venido a cantarles unas cuantas canciones para ustedes Para mi gente linda de Pampa Cangallo, Munay Pata, Pacha Para Enricito con mucho cariño, para su querida esposa ¡Vamos, Rosita Tineo! ¡Ahora sí! ¡Arriba los vasitos! ¡Lo vamos a cantar! ¡Cara que sí! 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 Decías que tú me querías Tú no me tiras, tú no me la pasas Y nada más que tú me amabas Me tiras, tú no me la pasas Decías que tú me querías Tú no me tiras, tú no me la pasas Besamos mis labios hasta llorar Me tiras, tú no me la pasas ¡Rosita! ¡Salud, salud! ¡Famila Tinea! ¡Famila Chauta! ¡Arriba los vasitos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es la bandecilla! ¡Ah! ¡Ah! Recordarás sin embargo, los besos que yo te daré, con tu corazón y tu vida, llorarás sin embargo, los besos que yo te daré, con tu corazón y tu vida. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, eso, se cansaron, seguimos, esta bonita noche, Florcita Larcón, claro que sí, solterita por si acaso, para todos los chicos solteros, ¿dónde están los machazos solteros? Como para mí por si acaso, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hay muchos, yo no mis amores, muchísimas gracias por este cariño, gracias Chinito, gracias Rosita, para la familia Tineo Chauta, con mucho cariño, ahora sí, arriba Cangallo, Molle Bamba, claro que sí, y Urajiaco, salud, salud, ahora sí. 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 Ahora sí nos vamos a re menor Papachito Guaylos, mi amor Ahora sí, me gusta rapidito Ahora sí, vamos a zapatear Claro que sí, ahora sí Saludos a la empresa de Guanta Perú Que se presenta a los amigos de Los amigos ayacuchanos San Clemente Guanta Galindo y su amor a Esther Salud Decías quererme, decías amarme Pero de todo, de la pasión Besabas mis labios, tocabas mi cuerpo Por si me faltó de alojo de ti Decías quererme, decías amarme Pero de todo, de la pasión Besabas mis labios, tocabas mi cuerpo Por si me faltó de alojo de ti Miren que diviéndome caer de ti Acá ese cachón de alojo de ti Mira que divieta me crece de ti, es que eres un bichón de la luz de ti Mira que divieta me crece de ti, es que eres un bichón de la luz de ti Mira que divieta me crece de ti, es que eres un bichón de la luz de ti Vamos, dígate, marco, baila, la gracia, la cicita aquí, cicita aquí Milpa, largón, aquí está, largón Una vuelticita y otra vuelticita, una y dos ¡Ah, qué rica, qué rica, rica, papas, sigue como a noche! ¡Esa! Te sigues querendo, te sigues amarme, pero te tocó de la pasión Te salvas con nadie, te nevas mejor, papas, sigue y banecó de la día feliz Te sigues querendo, te sigues amarme, pero te tocó de la pasión Te salvas con la mía, te salvas con el cuerpo, así me pago en la tarde Música 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 Vamos así Bailando a la cena, bailando a la cena Vamos chiquito Música 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 Música